¿Cómo lo hacemos? Casas hogares, casas con niños con cáncer, casas de la tercera edad, yo creo que todo es un momento que podemos hacer nosotros, un poquito de lo mucho que nos ha dado el público. Creo que la primera octagonia, tanto la revancha, estuvimos 17 semanas en cartelera, que yo creo que es algo muy grande, hasta donde yo sé, las películas no duran tanto tiempo, y yo creo que tuvo un éxito porque estaba también en un momento muy fuerte dentro de mi carrera profesional. Gracias. 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 Gracias.